Vale guacho, vamos a ver una Sin lata, puro P Sin lata Bueno, sin latita entonces Largo de mavis, tenemos alter respawn Vea como muy largo No tienen latas Siete, siete Siete, siete Me dijo togadisimo, amigo No, estamos en coma No, no, estoy en día de vida Van a meter un tiro y me matan de puerta Si ponías a hacer táctica en un mix Si, si, si Bueno, nylon Ah, nylon No, no, casi me mata Era yo, boludo Vamos a más los cinco Te lateo Paso Tanto pasete Un tirito Un tirito se escuchó, amigo Claro Largo Largo No, toma Vamos al cho Nice Nice Comprate un humo Y nos tiramos los dos medios No tires humo medio Tiramos humo CT Te quedaste poteando, ¿no? Pedazo de gato Un humo CT Pasamos para B Pasamos, B Pasamos, B No, no, ya está, B Había uno solo, B C4, B, dale Necesito refuerzos Fijate como más adelantado oscuro, boludo No, no Mirá más oscuro, bato Sí, está oscuro Disparace en la brecha Hemos colocado una bomba Disparace en la brecha Ah, hola Este es el mamá ¿Qué? Bueno, va a hecho Bajar un toque de volumen, al día Porque se escucha mucho ahí Ya veo que se está escuchando La mierda A ver, escuchame A ver Mira, guacho No te puedo creer, a mí Mirá donde estaba, boludo Yo saltando como un salame ¿Qué hace ahí, boludo? Me arrasa usted, boludo Fijate cuántos pasan, boludo Voy a hacer la misma Ahora la misma, ahora la misma Oh, mirá, me feo ahí solo Paso ahí solo Disparace en la brecha Ve clear, guacho Ve clear, vengan, ve Me hacía siempre la misma Loquito Creo que No veo nada Sete, literal, boludo Que me pone Gonzalo, amigo No moría más, literal Lo que haga de tiro, yo creo, ¿no? El último oscuro Bueno, 8 A la abrir TV, boludo Tira un humo Oh, mirá AP medio, guacho Disparace en la brecha Disparace en la brecha ¿Por qué se muestra tan así, pito, amigo Tranquilo? Me la acaban a pasar por ton Ya pasaron por ton Datear Decir que ellos no quisieron adelantar, boludo Porque si no pasaban solos Comprate un AK, boludo Vamos, vamos a tomarle Vamos a tomarle en medio Eso, boludo No, nadie se pone en medio Vamos, vamos a pasar con F en medio Y tiramos un SG En B y pasamos Correte, amigo Cuidado que hay uno spoteando Disparace en la brecha Disparace, boludo Es que sos un corneta, era mal, boludo Te tiraste corta, boludo No, no, te tienes que tirar corta No, no, te tiraste gasto No, están todos ahí, guacho Hay tres en B, guacho Vamos a No, no, pasa No, pasa B, aúf Por ton tenés AP No, ni este Es un barco No sé cómo Ha perdido Ha perdido Che, Pitu Me tirabas un AK, amigo Pitu, Pitu, Pitu La se amostró La se amomía A ver No, que le erras, pendejo Pendejo Malardiño Pasema Disparace en la brecha Pasema, guacho Se lo rifé Ve al chabón Ese pobrecito No, 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 no Quién Quién se la poneo ¿No? Salen un arco, hijo ¿Está a ver? No, dejalo Vení, vení, boludo Comele de la cabeza Nada, quédate la cabeza Y está No Está plantada para más, boludo No llegan, boludo, los ETR Hicieron re larga, 8 Buena, Drake Ahí tenés quien va a 11 de 0 Que alate tanto Como a 11 de 0, mirá No metas excusa Vamos, tomale medio, guacho O largo Abrí largo, abrí largo que tenés respawn Dale guacho De una, sin FB, sin FB Llegás primero ¿Cómo carajo eso fue tan rápido, boludo? Dale guacho Dale A mí los tiros van re raros, boludo, viste Ah, los FPS El pin se me subió a 300 por eso Aparecía y dije ¿Qué onda, boludo? Como que se vio un poquito mal el récord Casi Dale, le toqueo pa' que muera, mirá Por gato Vamos para más, vamos para más ¿Cómo vas a pasar más? Ya le ha pasado mal Le rompí el cráneo, boludo Se relagueó, amigo Estaba disparando en cota, boludo Eh, ¿dónde está el último? Soy yo, se está relagueando, amigo 130 de pin, amigo No entiendo por qué anda así Te va a amar Si le pelás ahí lo matás, boludo Porque está en coma, boludo Nada, no escucho Está caminando todo Se te va a guardar, boludo Se fue largo Es un asco, boludo Estaba acá Estaba yo Che, muchacho Compren humo Le tiramos todo medio Y le hacemos CT y no vamos para vez Nos tiramos humo CT A ver si le doy esa Todo medio, todo medio Dale, guacho Dale, guacho Dale, boludo Se pegan solos estos pendejos Exorcista, boludo Te pego Plantá, guacho No Dale, guacho Plantá Anda, re Lagueado, amigo Me lo espiro acá Che, amigo Mirame, portón Yo te miro acá A ver si viene Ha estado oscuro, guacho Lo vas a dejar morir, gato Uh, boludo No pensé que estaba mirando Tanda Mirá oscuro, gato No, portón ¿Qué hace? A mí no se va, ¿no? No fue a la mierda Che, me anda re mal, guacho Me anda re mal de pin, boludo ¿No estás hablando con mi? No Mal, lo dije re morir, boludo Re giro, boludo No, pensé que iba a morir, igual, boludo Tipo, confía en el pibe Va a ser la misma Medio, guacho Hay tres medios, guacho Vamos a ver Eh, vamos más Le paso más Disparad en la brecha Disparad en la brecha Le pasé largo, eh, más, guacho Tanté para CT, guacho No, me viene por acá No, dejálos pasar, dejálos pasar Dejálos pasar, dejálos pasar Dejálos pasar No, si ya me vio, boludo No, te vio, no, te vio No, te vio, no, te vio No, te vio, no, te vio Bueno, lo maté Así que se cerra la snatch Uh, es una banda, guacho No escucho si se dice No Dale, guacho Ah, ¿qué? ¿No saben que está ahí la bomba? No Es un buen kill Es obvio No, no es obvio Es obvio, boludo Vamos a ver, guacho Se fue a la mierda, infinito Vamos, vamos, vamos Pero pasa conmigo, ¿eh? Yo miro el site Vos miro para los Disparad en la brecha Un saltito asqueroso No se muestren, no se muestren No me pica Ah, perdón, perdón Se me escapó un tiro Amigo, no se bien Esparad en la brecha Enemigo localizado Está al frente mío, boludo Se me bajan los FPS Literal que a 5 Cuando lo tengo Atrás del humo Corre a un guacho Y se muere Buena, Pitu Me espotió a mí Ah, me dejaste Re morir, pendejo No pasó nadie Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Amigo, ¿por qué se laggea así, boludo? Tipo Se laggea mucho cuando disparo, boludo Fíjense que la mira tarda en cerrarla Como que, no sé Uh, casi me matás, Atrevio Pero, en realidad no están desparejos los equipos, boludo Tipo Se pone tan espectador, amigo No quiere jugar a nadie, amigo Uh, Pablo con AP en largo, amigo Me duele todas las palas ¿No tenés? Dale, pete, cagón ¿Te estabas quedando? Todos son unas copas, pendejo A ver este dragge, boludo Está re duro A ver, Drake Drake, el destripador ¿Qué le pega, boludo? ¿Qué le pega? Sí, lo Es Pablo, mami Juega en Pablo, boludo No, juega en Pablo No, juega en Pablo Malar, Pablo Che, Fla, si la ganaste regalo a Admin, dale Lo puse nervioso ahora Uh, no lo puse nervioso Nada, estabas jodiendo Jaja, que pega Buena, Fla Fiorita, enséñame Eñe ¿Lo escuchaste, amigo? Yo creo que la pecheaste Porque Te dije que te iba a dar Admin Eh, sigue ¿Cómo? Puede ser, puede ser, dijo Es mapa ATT Aprovecho Dea Como dicen todos Dea Mirá, se están haciendo un upito Ahí, estos están re ahí laneando Como nosotros ¿Qué es, guacho? ¿El pibe tomó largo o no es largo? ¿Yo estoy en medio o no es medio? Es oscuro Está en oscuro Uh, ¿qué le pongo, guacho? Es ve, es ve, es oscuro Amigo, ¿qué me puso el último tiro en la cabeza? Me la dio, güey Pásame, gato Pará, güey, que me cagó tiro Me puso un tiro Me puso un tiro que me dejó Disparazo en la brecha Para ahí lo tengo que dejar plantado por las dudas Acá está Tenía que asegurar el tiro, ¿viste? Porque si nada Estaba en 15 vidas yo No, ya compré ¿Qué quiere descansar, pedazo de gato? ¿Qué pinta de esa? Pinta, te pinta Descansa a los pibes, boludo Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Es ve, de vuelta, guacho Es ve, ve ¿Qué hacía ese amigo? Pasí si se agachó en la puerta Pará, Drake No está ni apuntando ahí, boludo Tipo Che, qué hora es, guacho Tenemos que jugar un PSG ahora Me arricolé, boludo Vamos a tomarle el medio Vamos a tomarle el aru Yo le tomo medio Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Es ve, de vuelta, guacho ¿Qué onda el top, pib? No viene nada, boludo, nunca ¿Qué es, boludo? Es ve, guacho Oh, casi me hago el LADIS, guacho ¿Qué estás mirándome a mí, chabón? Eh, no te enoje con el pibe Pero amigo, tienen que mirar uno caraca Jate, joder Vamos a mandar otro mixito, guacho No te enoje